Empezar el partido, vamos directo al grano muchachos, ahorita no quiero estar como hecha a la realidad, como metiéndoles, la hermana, directo al grano muchachos, ahorita vamos a jugar, a jugar un ratito, no he jugado, no he jugado, he de estar bien pajero, bien malo, así como el rey, bien nacido. Hola, 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 ¿te sientas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bienvenida, un antemano directo al grano, no, les digo que no he estado en el campo del fútbol, pero voy a tratar de ganar la liga porque estoy jugando la liga master. Ah, perro golazo. Golpe, hijo de su perra madre, no. Hola, deditos, ¿cómo sos, campeón? Bienvenido. Hijo de su perra madre, la que había ahí. ¿Qué tal todos? ¿Cómo te ha ido, campeón? Ya puede hacer ir ahí, el campeón, a los tiempos. No me ha funcionado esta huevada. ¿Sabes cuánto le puso esta cochinada? Estoy jugando la liga master de ingresos. Ah, Roblox, ya, ya, juego una hora, cambio. Si ya tengo descargado y todo. Sí, ya juego, cambio. Acabo ahora esto y ahí voy a Roblox. Cambio, hago, cambio alguna. Bueno, configuro nuevamente con Roblox y ahí para jugaría. Me había olvidado del Roblox. No, no, no. Sí, yo soy Manchester, estoy jugando la liga master de ingresos. O sea, modo carrera, como le conoce a mi firma. Yo juego la PES. Uf. No, no, no. A ver, ¿pero qué vamos a jugar en Roblox? Ah, su perra madre, espérate, 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 espérate. No, suave nomás. Ay, suave. Ah, no juegas mucho fútbol. No, a mí me encanta fútbol. De Bruyne, de Bruyne. Bueno, de Godzilla. Ok, ok. Ay, entonces, ¿qué horas hablas? A las cuatro y media, campeón, a las cuatro y media. De ahí hasta las cinco y media, por ahí, porque tengo que hacer otras cosas. Pero ya, ya puedo hacer directo ahora sí, entonces, ya. Ya puedo volver otra vez normalmente a los directos de Twitch. ¡Córrele, perra, córrele! ¡Uf! ¡Pero métete, bestia! A ver, a ver, a ver, a ver. Alguien que gane, alguien que gane, gana. ¡Gana, bestia! ¡Abre la defensa con un paso! Hijo de tu pera madre, no, váyase a la mierda. ¡Qué golazo hizo! Yo, yo, Roblox, juego el que tú quieras, campeón. Yo no, no sé ni cómo es mucho Roblox. Pero sí he jugado, sí he jugado. Con Michael he jugado. Vuelvo a jugar a los tiempos y me terminan empezando ganando el partido. ¡Váyase a la jora! ¡Pero qué lindo gol! ¡Qué lindo gol! ¡Ahí se durmió Luis Felipe! ¡No! ¿Cómo le va a dejar que vaya a ser? Bueno, vamos a tratar de empezar el partido y si es posible rebondar. ¡Sigue el Aston! ¡Tócalo, tocalo! ¡Tienen que mantener la concentración para sostenerlo! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¿Y a quién toco? ¿Quién toco? ¡Vámonos por allá! ¡Uf! ¿Qué pasa, Saso? ¡Falta! ¡No, pues es falta! Este es el carro Luis mi delantero. ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Corre Neymar! ¡Valía! ¡Valía cardeta! ¡Yo confío en Neymar y una caga! ¡Bien por la defensa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Neymar! ¡Neymar, tu momento llevo! ¡Vamos, Neymar! ¡Centra bestia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo gana! ¡Vamos, Valá! Bueno, 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 bueno No me he llegado hasta ahorita Pero no, yo tampoco llego al área 10 ¿La voz es qué dices? La voz es ya ¿Qué? ¿Te dices artificial o qué? No entiendo, deditos ¿La voz del juego o mi voz? ¡No! ¡Uf! Ya creo que perdí ¿Cuál? ¿Mi voz? ¿O la del juego? Es cierto que las cosas No salieron como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente Para reaccionar ¿Mi voz o la del juego? No, no, cacho Ah, superamadre Ah, la del juego Es la propia del juego Claro que yo le puse O sea, mediante Mediante Paz Paz, su vez Tuve que buscar idiomas Vamos, vamos, vamos Vamos Uy ¡Alto! ¡Alto! ¡Ese es para roja! Y no le ha dejado ni amarillas Tremenda Ni siquiera Ni siquiera va a verlo A ver, ¿qué pasa con este tiro libre? La ubicación no es la mejor Vamos ¡Alguien, alguien, alguien, alguien! ¡Alguien bestia! No ¡Córne, córne, córne, córne! Un buen intento Pero no alcanzó Rematar de primera La, la paz Vamos, vamos El empate, muchacho No No me va a llegar el empate ¡Vámonos! No puede ser, no puede ser Alice y saco ¡Ah! ¡Súpera, va a ser el arquerito! ¡Uy! Ojalá hubieras cobrado Pero estaba fuera de grave Casi, casi la cago ahí, ¿viste? ¡Levanta la pelota hacia el medio! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Sí, señor! ¡Tiro libre! ¡Uy, qué tiro libre! ¡No hubo nada! ¡Hasta es! Ya, bueno Vamos, vamos ¡Uf! ¡No, ya perdía! ¡No, ya perdí! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien! ¡El gran partido estamos viendo! ¡Hijo de su perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo mi momento, mi momento! ¡Hlegado! ¡Corre, corre, corre! ¡Gol! ¡Ay, su perra madre! ¡Se metió el rata ese, hijo! ¡Gol! ¡Ojo una vez! ¡Qué relajo! ¡No, no, 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 no! ¡Cobra, cobra, cobra, cobra! ¡Gana! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Preción alta, muchachos! ¡Gol! ¡Muchísima! ¡Centra! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Gana! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No seas bestia! ¡Tranquilo, hábito! ¡Tranquilo, hábito! ¡Tranquilo, hábito! ¡No, no, no, no! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Centra! 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 ¡No quiere entrar sus balones! ¡No quiere entrar el perro! ¡Ya creo que perdía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Nada! ¡Uy! ¡Parece que salen! ¡Pero no empatan! ¡A ver, Camino, más amigo ahí! ¡A Sané! ¡Y a Rodrigo! ¡Vamos, vamos, Camino! ¡Porque estos todos ya están cansados! ¡Ganar o ganar! ¡Es que... ¡No, pero en la liga no sé si en qué posición estoy! ¡Creo que en la jornada 2 lo ganó de la 5! ¡Estoy perdido totalmente! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Echate mal, eh! ¡Quítalo, quítalo, quítalo, quítalo! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Quítale el balón! ¡Quítale el balón! ¡Puta madre! ¡Me están bailoteando estos mientones! ¡Uy! ¡Muy bien, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí el topo, aquí el topo! ¡Pero chum! ¡Aquí el topo! ¡Aquí el topo! ¡Aquí el topo! ¡Muy bien! ¡Nadie se abre! ¡Todito se abre! ¡Nadie se abre! ¡Nadie se... ¡Vamos! ¡Creo que se vio un cambio! ¡Vamos! ¡Maldita arquera! ¡No! ¡Hijo de tu perra madre! ¡No! ¡Es un poco arriba la pelota! ¡Ya perdí! ¡Ya valió Carmen! ¡Le faltó justicia para convertir! ¡Era buena la intención! ¡Pero muy duro! ¡Puta madre! ¡Ah, vaya! ¡Uy! ¡La cago! ¡No! ¡La cague! ¡Ya! ¡Ey! ¡Aquí muchachos! ¡Aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasa el sasa! ¡Uy! ¡Hijo de la valiente madre! ¡No salió! ¡No! ¡Ya perdía! ¡Por mamá voy a perder! ¡Qué hijo de tu valiente madre! ¡No me jodas! ¡Ya perdí! ¡Cuatro minutos me van a quedar! ¡No! ¡Ganen el balón! ¡Ganen el balón! ¡Ganen el balón! ¡La última! ¡Ganen el balón! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ya! ¡Se acabó muchachos! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Córrele! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Se acabó! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No merecía perder esta partida! ¡Pero como dicen por ahí! ¡Los partidos no son de merecimiento! ¡El fútbol no es de merecimiento! ¡Es uno del que mete goles! ¡Y yo no las metí! ¡No supercé los goles! ¡Una! ¡Y la final bien clarita! ¡Cómo no lo va a clavar! ¡Veamos cómo está el atal! ¡Qué relajo! ¡Cómo no va a estar el atal! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tenemos jornada 4! ¡Ah! ¡Jornada 4! ¡Ah! ¡De la premia! ¡No es y empiezo! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Estoy en onceavo lugar! ¡Con seis puntos a cuatro de puntero! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós!